Y andenantes, andenantes, subieron más, ¿no? Sí, exactamente. Oye, vamos con otro caso súper delicado, el de Dani Berriel. Ah, sí. Por eso te decía otro N. Sí, este caso está reviviendo. Este caso está reviviendo porque recordemos que la policía, es que otra vez vamos a la impunidad. La policía dijo que ya también el tema iba a estar prácticamente cerrado, ¿no? O sea, que liberaron al hombre al que ella acusó de haberla violentado, ¿no? Pero bueno, ella va a continuar el proceso legal contra el abusador. La actriz confirmó que la denuncia que interpuso contra Eduardo Ojeda por presunto abuso y que fue desestimada por las autoridades de Acapulco, la retomará el próximo año. A su llegada a una gala de Paramount, la artista confesó a la prensa que su principal prueba para continuar con este proceso legal será el testimonio que hizo Gonzalo Peña, quien continúa prófugo de la justicia ya que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente. Fíjate, esto es muy interesante para que ustedes entiendan. Ella acusa a Eduardo Ojeda, ¿no? Sí. Ok, Eduardo, la justicia mexicana dice, no, 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 tú eres, tú inocente, tú inocente, tú hombre. Hablo así como cavernícola porque así son unos cavernícolas. Tú hombre, tú hombre libre, tú a Dios, ¿no? Lo sacan, sale. Pero resulta que ella también había acusado que Gonzalo Peña era cómplice porque había visto la situación. Había visto cuando estaban teniendo este, este, ¿cómo se dice? Pues sí, esta violencia, ¿no? Exactamente. Y entonces Gonzalo, desde donde esté, que todos creemos que está en España, pero desde alguna parte del mundo, envía una declaración notariada donde acepta que Eduardo Ojeda hizo lo que ella señala y que él estaba presente. Ahí, ¿cómo te explicas cómo la justicia mexicana, si al que acusan de cómplice dice, sí, fue él, la justicia mexicana lo deja libre? ¿Me lo explican? No lo entiendo. Luego, después de haber mandado esta declaración notariada, empezó a aparecer en redes sociales sin decir dónde estaba, ¿no? Subió unas fotos, unos videítos, nunca ha dicho nada, nunca. Nunca, Gonzalo Peña, nunca, tampoco nunca ha hablado. Pero empieza a subir eso, pero cuando ve que la orden de aprehensión no se quita, ¿no? No la anulan, entonces vuelve a desaparecer de las redes sociales y volvemos a preguntarnos dónde está Gonzalo Peña, ¿no? Entonces dice, yo creo que en marzo, dice Dani Berriel, es un periodo muy largo, pero de que sigue en pie, sigue en pie, y todo va caminando muy bien. El juez dejó en libertad a Eduardo injustamente, dando esas pruebas, dando argumento, y que vean la perspectiva de género. Porque mi juicio no se ha llevado así, con perspectiva de género. Eso es lo más importante que lo tienen que ver con la voz de las mujeres. Entonces, fíjense que esta historia, a mí me parece que además es una historia que yo, me parece muy increíble que todo lo que ha pasado. Porque ella, ella denuncia en el momento, o sea, esta, esta denuncia no fue a destiempo. Fue en el momento justo cuando le pudieron hacer todos los estudios del mundo, tomaron su declaración cientos de veces, este. Y luego se atraviesa la pandemia, y por la pandemia todo se detiene, y ella lo tiene que hacer público, ¿no? Para que, para que se ejerza presión a través de la, de la, de la gente, del pueblo, del público, y empieza a moverse el tema. Pero hasta que ella lo hace público, pero la policía no lo había movido nada. Y luego sucede lo que les estamos diciendo. Que liberan al presunto, a la, a la, a la persona que ella acusa, pero, pero al otro no le quitan la orden de aprehensión. Está todo raro. El testigo lo dejan ir, digo, no, no, no lo, no le quitan la orden y al otro lo dejan libre. Ajá. Y el testigo acusa al, 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 al mismo que ella había acusado. Esa es una historia de, esto está de locura, ¿no? Si hace, gracias México, eso, viva México, venga. Como dices, hasta que se hizo público del que te estaba diciendo ahorita, ¿no? Cuántos casos no hay abajo del, del, cerrados en un cajón de gente. Pues, como todo el mundo, más nos conoce. Pero hasta que alguien llega y lo hace público, ojo, fue el caso de Octavio que se hizo público por, por sí mismo. Es cuando ya entonces. Este caso es alucinante, ¿estás de acuerdo? Es alucinante, lo que sucede es de no creerse, es de, de Dios Santo, ¿en qué país estamos? Mira, tenemos, eh, no, tenemos, este, estrellitas acá. ¡Ea! Ochoa que nos manda cien estrellitas, saludos desde Mérida, saludos Rosy. Mis friends, mis Jesús y Barra friends aquí andan saludándome y saludándote y saludándome a Tomasito como todos los días. Muchas gracias mis friends por el apoyo de todos, todos los días. Muchas gracias. Eh, dice Miriam Mancilla, es por este tipo de situaciones como el de Daniela, es que no conviamos en las autoridades, pues por supuesto. Ay, que no te estabas oye. No me estaba oyendo otra vez. Bueno, otra vez, otra vez. Agradezco, ahí está. ¿En qué me quedé? Agradezco a Rosy. A ver, otra vez, no, desde el principio la de las estrellas, no la. Agradezco a Rosy Ochoa, que nos mandó cien estrellitas desde Mérida. Muy bien. Muchas gracias Rosy, agradezco también a mis faranduleros que aquí andan todo el tiempo apoyándome a mí, a ti, a Tomasito, a los faranduleros, a todos, aquí estamos. Muchas, muchas gracias y bueno, pues anda en el baño el productor. No, aquí andaba nomás que le bajé Giovanni. No se ponen los audífonos. Pónganle ahí audífonos. Ok, ya me echaron montón, ya, 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 te escuchas muy bajito, si te alejas del, ok, ya, ya entendí todas las, este, indicaciones, muchas gracias. Oye, vamos.